hola qué tal espero que estés muy bien hoy en el tercer capítulo vamos a ver cómo fue la primera pascua cristiana que es jesús quiso hacer coincidir la primera pascua cristiana con la fiesta que ellos celebraban los judíos en jerusalén y fue el acontecimiento más importante que ha habido en toda la historia cambio a toda la humanidad es una muestra del amor que nunca más se ha vuelto a ver el domingo de ramos celebramos que jesús entra en la ciudad de jerusalén allí donde estaba el templo de los judíos iban todos a celebrar la pascua cada año que como te conté en el último capítulo duraba siete días él era judío como sus padres y también la celebraba en la noche del 14 de nissán o sea la noche anterior a la gran fiesta judía jesús se reunió con sus discípulos en una casa ahora llamada el cenáculo esa noche ocurrieron cosas muy importantes antes de cenar jesús les lavó los pies antiguamente las personas iban en sandalias y las calles eran caminos sin alfaltar llenas de tierra se tenía la costumbre de que al entrar a una casa el sirviente lavaba los pies a los invitados esto es lo que conocemos como el lavatorio de pies vemos que jesús se agachó humildemente a lavarle los pies a sus discípulos así nos enseñó el mandamiento nuevo del amor nos muestra el amor que nos debemos de tener unos a otros estando dispuestos al servicio con los demás después durante la cena preparada con todo lo que ya te expliqué en el segundo capítulo jesús cogió el pan para hacer la bendición y dijo este es mi cuerpo lo mismo hizo con la copa de vino esta es mi sangre les estaba haciendo presente su entrega por amor y perdón de nuestros pecados la pascua judía se convierte en la propia pascua de jesús recuerda que pascua es paso es el paso de jesús de la muerte que les anuncia a la vida y que se hace realidad en este sacramento que en esa noche hace por primera vez y es la eucaristía así que ya sabes cuándo y quién hizo la primera misa de esto podemos aprender que lo principal en nuestra vida es hacer las cosas por amor a los demás al igual que cristo entregó su vida por amor hacia nosotros podemos ayudar a los padres hermanos en casa colaborar estar atentos a lo que hace falta que se haga al fin y al cabo estar al servicio porque esta es la única manera que realmente tenemos para lograr ser felices después de la cena jesús se va al monte de los olivos allí en el getsemaní vive una terrible prueba de angustia ante la muerte que se aproxima jesús se muestra como es llora porque recuerda que él era humano igual que nosotros menos en el pecado luego todo transcurrirá rápidamente es arrestado atado conducido a prisión y de ahí juzgado comienza el camino de su pasión jesús muere en la cruz perdonando a sus enemigos y entregándonos a su madre maría como madre de la iglesia jesús murió en la misma hora en que los judíos sacrificaban los corderos en el templo en la hora nona es decir sobre las tres de la tarde del viernes él se había convertido en ese cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados fue enterrado en un sepulcro nuevo que estaba vacío por la mañana del tercer día tras su muerte según las escrituras y que los cristianos celebramos el domingo cristo apareció resucitado pero esto ya te lo contaré en otra ocasión esta es la pascua esta es la gran fiesta de los cristianos la noche más importante del año en la vigilia pascual vuelve cada año a hacerse presente este paso de cristo muerto y resucitado por ti y por mí por amor y para abrirnos las puertas del cielo hacia la vida eterna quizás te preguntes que por qué cristo tuvo que pasar por esa muerte tan cruel pues fue para vencerla los pecados esos que nos hacen ser infelices y nos ponen el corazón triste pues son totalmente borrados gracias a eso que hizo jesucristo en los vención venció esa muerte porque cuando estamos pecando es como si estuviéramos como muertos porque estamos con un sufrimiento grande y él nos quiere regalar la felicidad por eso los pecados gracias a él quedan borrados para siempre todos tenemos pecados piensa tú en algunos que tengas por ejemplo la pereza y no querer ayudar por eso o el mentir desobedecer hay muchos pecados todos los tenemos cristo lo sabe pero como nos ama quiere nuestro perdón y sabe también que sin su ayuda es imposible no podemos vencer esos pecados pero él lo vence por eso si confiamos en él siempre podremos vivir realmente felices si te has dado cuenta hay muchas cosas que son parecidas entre la pascua cristiana y la pascua judía pero también hay diferencias esto lo veremos en el próximo capítulo así que no te lo pierdas un saludo la paz y hasta muy pronto no te lo pierdas un saludo la paz y hasta muy pronto la paz